Bésame, tú a mí, bésame igual que mi boca te besó Dame el frenesí que mi locura te dio ¿Quién, si no fui yo, pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó tus pies Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma se haga más de ti, bésame con el frenesí Dame la luz que tiene tu mirada y la ansiedad entre tus lados